En esta segunda semana de enero, el INDEC dio a conocer la inflación correspondiente a diciembre del 2020. La misma fue la más alta del año y llegó al 4%. Dicha cifra se verá reflejada en breve en una actualización salarial para el gremio FAXA. En esta semana se dio a conocer el nuevo listado de precios cuidados, el que se amplificó principalmente con productos de higiene y cuidado personal. Otra realidad en este arranque del año es el faltante de polivitamínicos en el mercado local a raíz de la sobredemanda generada por la pandemia del COVID-19. Desde Farmavis, Cristina Kroll, en Buenos Aires.